Se habla de un extra de 80 mil pesos. En este vídeo te comento de qué se trata. Hola a todos y bienvenidos a informances, el canal de información donde siempre encontrarás la verdad, especialmente elaborado para jubilados y pensionados. Los invito a unirse a esta comunidad suscribiéndose al canal y activando la campanita para que youtube les avise cuando suba nuevos vídeos. Es gratis y te vas a mantener actualizado respecto a estos temas. También agradecería mucho que le den un me gusta en el botón del pulgar del dedo arriba ya que eso me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Bueno ahora empezamos con las noticias ANSES del día de hoy. Confirmaron el bono para jubilados y quiénes van a cobrar 80 mil pesos extra en octubre. El gobierno confirmó el pago de un nuevo bono en octubre para jubilados, pensionados y otros grupos que cobran a través del ANSES. Además también confirmó el calendario de pagos de octubre que ya fue publicado y en mi canal tienes el vídeo específico donde menciono qué día cobra cada beneficiario según el último número de su DNI. Pero con respecto al bono ya confirmaron que lo van a cobrar los titulares de las prestaciones previsionales contributivas administradas por la ANSES, incluidas aquellas registradas por la ley 24.241, regímenes nacionales anteriores, regímenes especiales que ya hayan sido derogados o antiguas cajas provinciales y municipales que fueron transferidas a Nación. También van a cobrar el bono beneficiarios de la pensión universal para el adulto mayor, PUAM, según lo establecido en la ley 27.260 y personas que perciban pensiones no contributivas, PNC, como las otorgadas por vejez, invalidez, madre de 7 hijos o más, entre otras prestaciones graciables gestionadas por la ANSES. La condición para percibir este bono en el caso de los jubilados o quienes sólo cobren una pensión contributiva es cobrar el haber mínimo. En el caso de que superen el haber mínimo, van a recibir un monto proporcional como ocurre cada mes. A diferencia que con el aumento de octubre, ahora es hasta llegar a los 314.320 pesos. Ahora, el monto del bono de octubre, a pesar de las especulaciones sobre un posible aumento, seguirá siendo de 70.000 pesos, tal como se estableció desde el mes de marzo. Pero, ¿por qué algunos portales hablan de un extra de 80.000 pesos? Bueno, se trata de que en octubre los jubilados y pensionados del SIPA van a recibir un aumento por DNU del 4,17%, lo cual en el caso del haber mínimo elevará el piso a 244.320 pesos, es decir, 10.188 pesos más que el mes pasado. Entonces, sumando el bono de 70.000 pesos más estos 10.188 pesos, da como resultado un monto extra de 80.000 pesos, que no es ni más ni menos que el aumento establecido según el DNU por índice de inflación y el bono extraordinario de 70.000 pesos. En el caso de las pensiones no contributivas, o PUAP, el extra es menor por el hecho de cobrar el equivalente al 70% y el 80% de la mínima respectivamente. En tales casos, el aumento para las pensiones no contributivas representa 7.131 pesos más de bolsillo y para la PUAP, 8.150 pesos más, a los cuales a estos dos montos hay que sumarles el bono de 70.000 pesos en su totalidad. Ahora, por otro lado, quiero contarles que ANSES publicó en su página web oficial que a partir de ahora, ANSES actualizará de forma inmediata los haberes de jubilados y pensionados que tengan sentencia firme por reajuste, separando la actualización del haber mensual del pago retroactivo. De esta manera, los jubilados y pensionados con sentencia firme comenzarán a recibir su nuevo haber de manera inmediata. Los jubilados y pensionados que realizan estos juicios contra ANSES los inician por no cobrar lo que les corresponde, ya que inicialmente hubo algún error en los pagos por parte de ANSES o porque no se aplicaron correctamente los aumentos. ANSES expresó que esta medida aplica para jubilados y pensionados que realizaron un juicio por reajuste y que hubieran obtenido una sentencia firme posterior a junio de 2024. Y quienes posean sentencias firmes previas a esa fecha podrán consultar en el listado de sentencias judiciales puestas al pago en la página de ANSES. Además, en el comunicado de ANSES expresan que este nuevo plan de pago de sentencias optimiza el proceso de actualización de haberes evitando demoras innecesarias y reduciendo significativamente el tiempo de resolución, que pasará de 650 días hábiles a 120 días. Además, dice la página que se llevará a cabo un procedimiento extraordinario para actualizar los haberes de quienes previamente ya tenían una sentencia firme y todavía no la cobraron. Y que, en una segunda etapa, se va a implementar un nuevo orden para el pago de los retroactivos, priorizando la antigüedad de las sentencias, pero sin desatender situaciones especiales como por ejemplo las enfermedades terminales. Esta es una buena noticia para quienes hayan realizado estos reclamos, ya que se acortó mucho el tiempo de espera para cobrar lo que les corresponde. Si bien no es inmediato como dice la página y deben esperar por el pago retroactivo, lo positivo es que por lo menos van a empezar a cobrar lo que les corresponde. Bueno, dado este comunicado y habiendo aclarado lo del extra de 80.000 pesos, a continuación vamos a ver un fragmento donde se detallan los motos establecidos por ANSES para este mes, es decir, para octubre de 2024. Les diré ahora cuánto van a cobrar, cómo lo van a percibir. En el caso de aquellas personas que perciben hasta un haber mínimo, según la resolución 861-2024, que se dio a conocer ayer a través del boletín oficial, 70.000 pesos. Se confirmó el mismo monto que vienen percibiendo desde el mes de marzo, no hubo ninguna modificación. Vemos entonces cómo va a quedar el haber mínimo, 244.320 pesos con 56, le van a sumar allí los 70.000 pesos del bono, es decir, que van a percibir 314.320 con 56, esto es el caso del haber mínimo. Vemos en la siguiente placa qué va a ocurrir con la pensión universal del adulto mayor y la pensión no contributiva, que también perciben los 70.000 pesos completos. En el caso de la PUAM, que es 195.456, pasan a cobrar 265.456 y en el caso de la pensión no contributiva por vejez y por invalidez, 171.024, pasan a cobrar 241.024,39. Estos serán los montos que van a percibir en octubre. ¿Qué pasa con aquellas personas que cobran un poco más de la mínima, haberes superiores a la mínima, van a recibir el proporcional, como viene ocurriendo desde el que se implementó el bono, hasta llegar a los 314.320 pesos con 56. Ese es el tope. Es decir, que si cobran 310.000 pesos, van a cobrar 4.000 pesos de bono nada más porque tienen que llegar a los 314.000. Si superan los 314.320 pesos, no perciben bono. En este caso ya no hay bono y recuerden que se paga por beneficiario, no por beneficio. Es decir, que si ustedes cobran una jubilación y una pensión, tienen que sumar y de acuerdo al monto total verán si les corresponde o no el bono. No se paga por separado por beneficio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!